Muy buenas tardes tengan todos ustedes, les habla su amigo el licenciado Juan Pardo de Nativitas. Esta es una emisión más de su programa Caso Abierto y pues ya saben queridos amigos, en esta su estación favorita, en la que buena, en el 95.1 de su FM. Y bueno pues queridos amigos, hoy vamos a platicar, hay muchas muchas cosas que comentarles, sin embargo, bueno pues conforme van llegando los asuntos a la oficina y además me parecen muy interesantes, pues es precisamente como se me viene la idea de que, ah ya sé que voy a platicar en el programa. Fíjense ustedes que constantemente aquí les platicamos en referencia a que cuando ustedes compran un terreno, pues traten de hacer un contrato en la medida correcta y yo creo que algunas personas allá en casita, algunos de ustedes, pues pretenden precisamente hacer eso y precisamente me encontré con que algunas de ustedes han acudido con las autoridades, digamoslo así, municipales de sus respectivos lugares con famosos jueces menores. Fíjense ustedes que precisamente hace muchos años, porque ya sí ya tiene algunos años, existía la figura del juez menor en todas las regiones. El juez menor de Chignautla, el juez menor de Tezuitlán, el juez menor de San Juan Chutetelco y de, bueno, de toda nuestra región. Eran realmente, queridos amigos, jueces de paz, jueces que podían conocer de asuntos muy pequeños. Por ejemplo, si te robaban una gallina, ¿cuánto podía valer? Me acuerdo que la última ley orgánica que precisamente abordaba a este tipo de jueces, imagínense, podía conocer hasta de asuntos de 200 pesos. Para lo caro que está la vida, pues imagínate perder un día, perder tu tiempo por ir a pelearte 200 pesos. Era prácticamente, se quedó como una figura por costumbre, Y todavía, hasta la presente fecha, estos jueces menores, yo les llamo actualmente jueces de paz, que ya no existen legalmente como figura jurídica. Es decir, se quedaron simplemente como una costumbre de tener ahí en nuestra presidencia municipal un personaje, una figura que haga las veces de conciliador. ¿Qué significa? Bueno, pues que como nosotros en el pueblo, la ciudadanía, no sabe realmente cuáles son sus facultades de estas personas, bueno, pues de buena fe, cuando vas a quejarte de alguna situación que no es muy grave, bueno, pues te manda una invitación. Mucha gente me dice, pues es un citatorio. No realmente, queridos amigos, realmente es una invitación. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre citatorio e invitación? La invitación, queridos amigos, yo les digo a nuestra gente que nos visita, es como cuando te invito a los 15 años de mi familia. Si quieres vas, y si no, no vas, y no pasa nada. En el caso del citatorio, sí hay una repercusión legal. Bueno, ahí está, hay algunas diferencias. Bueno, en el caso de los llamados todavía jueces menores, bueno, pues insisto, son simplemente figuras ahí que se quedaron y que todavía algunos municipios conservan. Principalmente, y me he dado cuenta que para hacer contratos, mucha gente acude con ellos para que se hagan contratos provisionales, privados, de compra-venta de terrenos. Y como yo aquí en el programa les insisto constantemente de que cuando tú compras un terrenito, pues no lo hagas de manera verbal, no lo hagas nada más a la palabra, o no lo hagas nada más en una hojita de libreta, porque, pues te puede traer consecuencias de que al ratito tengas problemas para exigir el cumplimiento de ese contrato. Y normalmente te digo, te aconsejo que lo hagas por escrito. Bueno, fíjense, queridos amigos, que el ejemplo que les voy a poner en este momento es un ejemplo precisamente de que en lugar del contrato te ayude, te está perjudicando. Porque me llevan un contrato esta semana en el que esta señora cree que hizo lo correcto y precisamente acudió con uno de estos jueces menores de la región para que se hiciera su contrato. El problema fue que quien le vende el terreno es la viuda de la persona que ya falleció. Y ella, como tal, vende una fracción, le llaman un lotecito, ¿verdad? Pero, obviamente en el contrato, ella no debió de haber vendido. ¿Por qué, queridos amigos? Recordemos, y el contrato está por escrito, está, vamos a decir con el clausulado que se necesita, porque además sí se mencionan los antecedentes, quién es el propietario del terreno, que está inscrito en el registro público de la propiedad, incluso proporciona los datos y demás. Sin embargo, queridos amigos, el contrato en realidad no te ayuda, aunque está por escrito. Porque resulta que vende la señora el terreno que es de su esposo. Sin embargo, no se ha hecho el trámite de la sucesión intestamentaria, precisamente para que ella tuviera ya un documento que la ampare, que ella puede vender. Por el contrario, hoy precisamente esta señora que me llevó este documento, tiene problema precisamente por esa situación. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, queridos amigos, cuando una persona fallece, no significa que aunque haya estado casado, o haya estado viviendo en concubinato, la esposa o la persona pareja que sobrevive a su fallecimiento, tenga toda la capacidad para poder vender. Por el contrario, Acuérdense que les he platicado en este programa que al fallecer la persona, fallece ella. Pero sus derechos, sus obligaciones, sus propiedades, sus deudas, quedan en esta vida. Se quedan para sus herederos. Y el problema es, ¿quiénes son sus herederos? Si es legalmente, recordemos que la herencia pasa a los hijos, no a la esposa, no a la concubina, no al hijo mayor, no al hijo menor, no al hijo del medio, todos por igual. De tal manera que hay que considerar que cuando una persona fallece, tentativamente son los hijos los que tienen el derecho a poder hacer el trámite hereditario y una vez que se publiquen edictos, una vez que se notifique a todas las personas que se pudieran considerar que tienen derecho a esa herencia, porque no sabemos, imagínense, si esta persona al fallecimiento tuvo otra esposa, tuvo otros hijos, si realmente los reconoció como hijos. Muchas veces sabemos que es nuestro papá, pero nunca se presentó al registro civil a aceptar que era mi padre. Entonces, esos documentos pudieran tener ahí problemas. Una vez que se hace todo ese procedimiento, queridos amigos, incluyendo la llegada del informe del Archivo General de Notarías para ver si el papá o mamá que falleció dejó testamento o no, precisamente hay una resolución en la que el juez termina declarando quiénes son los que se presentaron y de esos que se presentaron quiénes son los que realmente tienen derecho a la herencia. La esposa hereda como un hijo más, pero obviamente hay en esa declaratoria, en esa sentencia que dictó el juez, debe de expresarse finalmente quiénes van a quedar como herederos. Y si aquí, queridos amigos, en el ejemplo que les estoy platicando, hay cinco hijos y aparte la esposa, fíjense, si se tenía que vender un terreno o un lote, tenían que firmar los seis. Sólo firmó la mamá. Entonces, ese contrato es nulo porque acepté que me vendiera quien no tenía derecho a venderme. Y yo les pongo como ejemplo, incluso la gente que nos visita, es como si aquí enfrente tuvieras una camioneta blanca. No sabes de quién es. Y a pesar de eso, le dices a esta persona, te vendo esta camioneta blanca. Y esta persona acepta comprar esa camioneta cuando yo no tengo ningún papel de ella, ni siquiera sé quién es el dueño. Así, de ese tamaño. Me decía la señora, oiga, licenciado, pero lo que usted me dice, pues se supone que la persona que me hizo el contrato ahí en el juzgado menor debió de haberlo sabido. Le digo, no lo sé. Porque fíjense, queridos amigos, muchas veces, aunque son jueces menores, son personas que no siempre fueron letradas. No siempre litigan. ¿Sí? El litigante es aquel que tiene conocimiento de cómo se resuelve un asunto en pleitos. Entonces, su cultura es muy diferente. Entonces, se los platico a ustedes, queridos amigos, para que vean que no el hecho de ir ante estos amigos, ante estos compañeros de trabajo, quiere decir que tengan exactamente la preparación para hacer un buen contrato. ¿Sí? Entonces, la mejor opción que se tengan es acudan con los abogados, acudan con los abogados de prestigio, con los abogados que se tiene públicamente conocimiento que saben. Porque de lo contrario, o al menos que tengan dos opciones, es preferible pagar una asesoría y pagar otra, como con los médicos. Quiero dos opiniones. a que después de que invierta yo 50, 60, 70, 80, 100 mil pesos, termine yo peleándome con mi propio dinero. ¿Por qué? Porque si ni lo que invertir, ahora se ha convertido en un problema. En este caso, ya me dijo la señora que ya habló con la señora que le vendió el inmueble y que sus hijos no están dispuestos a firmar. Porque, obviamente, ya le dije cómo están las situaciones y tiene que pedir la firma también a los hijos. Vean ustedes en qué problema nos podemos meter si no sabemos exactamente hasta redactar un contrato. ¿Sí? Vamos a un corte, queridos amigos. No se vayan. Esto es caso abierto. Gracias. Gracias.